El Frente Renovador A ver, lo que pasa es que, Ani, estamos tan lejos de los óptimos a partir de los cuales el que pierde le está sacando al otro que es posible todavía en la Argentina poder crecer y poder tener más rentabilidad y más salario. O sea, hoy la Argentina, esto hay que tenerlo muy bien claro, hoy la Argentina está creciendo mucho menos de lo que podría crecer. Vos decís más salario sin que eso signifique quebrar a nadie. Exactamente. Desde el punto de vista empresarial. Exactamente. Entonces, me parece que de lo que se trata ahora es de generar las condiciones para que la Argentina vuelva a estar en el punto en donde ya empezar a darle a unos implica sacarle a otros. Pero ciertamente coincido, creo que la Argentina también rápidamente tomando decisiones estructurales, pero no decisiones que generen ni costos sociales, ni enfríen la economía, ni vuelvan a los 90, como muchas veces hemos escuchado en esta campaña que supuestamente nosotros venimos a representar, todo lo contrario. La Argentina puede rápidamente volver a estar creciendo al 5 o 6% sin mayores problemas, con menos inflación, con más trabajo, con más salario. Ahora, me imagino que está dentro de sus planes. Ustedes obviamente ahora, muchos van a ingresar como diputados y seguramente muchos van a seguir trabajando con masa, con miras a una eventual candidatura presidencial o algo así en 2015. Le quedan dos años y problemas que cada vez son más difíciles de resolver. No solamente hay que resolver, sino que cada vez esa frazada de la que hablaban y es más corta. Sí. ¿Cepo cambiario? Sí, claro, sin duda. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos viendo empresas de telefonía que se van de la Argentina por ese tipo de cuestiones. Claramente, son dos años complejos para la economía argentina, pero son dos años complejos que van a depender de lo que hace el gobierno. A ver, lo que hay que tener en cuenta también es que esta es una elección legislativa que evidentemente nosotros venimos a representar la necesidad de un cambio, la necesidad de una refuncionalización de muchas cuestiones que tienen que ver con lo económico, con lo social, con la mirada incluso política, sin duda. Pero ciertamente la que tiene la capacidad de mando va a ser la Presidenta hasta diciembre de 2015. Y depende de la Presidenta si quiere o no bajar la inflación, depende de la Presidenta si quiere o no crear más trabajo, depende de la Presidenta si quiere aislarse más o no aislarse más del mundo. En fin, me parece que el punto de fondo es sin romper todo lo que se ha logrado, que ha sido importante y que lo hemos señalado. Me parece que el punto central es que la Argentina puede estar mejor, sin demasiados costos, y darle una oferta, una calidad de vida a sus habitantes mucho más adecuada. La Argentina puede en esta instancia tener la transición a un nuevo gobierno mejor de los últimos 30 años de democracia. Uno cuando mira y repasa este año, cumplimos 30 años de democracia en diciembre y ve las transiciones, Alfonsina Menem, como fue, una catástrofe de Menem a De la Rúa. No fue una catástrofe, pero la catástrofe estaba ya incubándose y terminó dos años después, por la impericia de De la Rúa y del gobierno de la Alianza. Y después, bueno, digamos, todo lo que sufrimos en el 2002 hasta encontrar cierta estabilidad a partir del 2003. Sin duda, me parece que la Argentina hoy está en condiciones estructurales de dar una transición mucho más ordenada. Delgado, usted trabajó con La Habana. La Habana está cerca de masa, lejos de masa, porque La Habana es una carta interesante, es un objeto del deseo para muchos, porque ha sido exitoso como economista y ha estado en un lugar interesante en este país. Sí. La Habana está cerca de masa, lejos de masa. No, no, no. La Habana ha hecho explícito su apoyo al Frente Renovador. Tenemos permanentes reuniones y charlas con él. Me parece que la experiencia de un ministro, que a mi juicio fue el mejor ministro de la democracia de estos últimos 30 años de la democracia, ha sido sin duda el mejor ministro. Ha dejado, digamos, ha sacado a la Argentina, junto con el presidente Kirchner, ha sacado a la Argentina de una situación de crisis muy severa, muy severa. Me parece que, bueno, la idea de tomar y abrevar de su experiencia es para nosotros central. Más allá del objetivo que vos decías, se puede crecer bien y hay muchas posibilidades de que sea una transición ordenada. Digo, hay un cepo cambiario, ¿se puede liberar hoy? ¿Ustedes están pensando en algo? Bueno, el cepo, Luis, es básicamente la consecuencia de políticas económicas desacertadas que desembocaron en eso, que generaron casi 80 mil millones de dólares de fuga de capitales en cuatro años. Esto, me parece que también hay que hacerse cargo de eso. Me parece que dadas estas condiciones, en donde estamos perdiendo reservas, aún con cepo, más de 6 mil millones de dólares en el año. Y no llevamos camino al déficit comercial, pese a toda la dificultad para importar. Exactamente, donde tenemos saldo comercial positivo porque trabamos importaciones. Cuando uno ve las exportaciones creciendo muy poco, a pesar de que este año has tenido 20% más de cosecha de soja. Y en un mundo en donde, salvo en algunos sectores en Brasil, autos, por ejemplo, ya no hay tanta demanda para bienes argentinos, por condiciones mundiales. Entonces, me parece que, evidentemente, en estas condiciones, el cepo va a seguir, digamos, funcionando. Lo que eso no quiere decir que no sea necesario y posible salir del cepo. Pero para salir del cepo, el gobierno tiene que encargar la inflación, el gobierno tiene que generar condiciones de que, en vez de irse dólares, entren dólares, todo lo que hoy no estamos viendo. Y esa es parte de la batalla en términos de discurso y en términos legislativos que vamos a dar a partir de octubre. Nos queda un minuto. ¿Qué porcentaje van a sacar en octubre? ¿Qué creen? Yo creo que vamos a sacar más que el 35 y algo que sacamos en... Apostemos por un número. En la primaria. 40. ¿40? Bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Nos vamos? Chau, chau. Hasta el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!